mirad que rico atún con tomatillo ala ay que rico, que plato mas rico ole bueno mirad hoy voy a hacer una pasta rara una pasta rara porque yo no se como se llama esto yo no se como se llama mirad y aquí tengo la salsa veis aquí tengo la salsa como he hecho la salsa pues mirad dos latitas de atún también se puede hacer con atún crudo tomatito en este caso lo he echado de tetrabri pero lo podéis hacer con atún crudo y y con tomate frito casero se puede hacer también a mi hija le encanta así yo se lo hago así entonces estoy haciendo esta pasta rara que no se como se llama a ver si vosotros algunos sabéis como se llama yo le voy a poner pasta rara macarrano raro y aquí tenéis en la salsa atún dos latitas de atún hecha un paquetito de tetrabri el atún el tomate orégano tomillo un poquito de azúcar porque este tomatillo que viene en tetrabri viene un poquito más ácido que los demás y pimienta negra que le gusta a ella así con estos ingredientes y queréis que os diga que están muy buenos están buenísimos y yo creo que la voy a apartar ya la salsa cuando ahora cuando ahora se eche el plato os lo voy a enseñar va a ser un vídeo muy cortito ya lo veis que hay que dejar coser esto pues como quince o veinte minuti minutillo eh quince o veinte minutillo mirenlo que voy a hacer un calor en grano más de treinta grados que tenemos que tener ya veis esto hay que dejarlo aquí por lo menos quince o veinte minutos porque es una pasta durilla y esto ya está hecho voy a apartarlo eh ahí apartado que ya está hecho y nada más que que se cueza eso y ahora lo enseño vale bueno aquí me veis esto ya está cocido voy a escurrirlo voy a escurrirlo bueno aquí lo tenéis verás tú y ahora lo que voy a hacer lo he puesto a fuego lentico ¿eh? a fuego lentico y lo vamos a echar mirad mirad que hermosura son macarrones muy raros pero mirad que hermosura ahora lo he hecho aquí y le tengo unos cuantos meninos y ahora lo he hecho ahora lo he hecho ahora lo he hecho y ahora lo he hecho un poquito la salsa ¿eh? que hemos hecho de atún con tomatillo Ya está ahí Un poquito ¿Lo veis? Basta Aquí Ahí Ahí Por Dios Mirá, mirá que cosa más rica Mirá que cosa más rica A mi hija esto, mirá 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 Esto Esto le pierde a mi hija Le pierde Ahí, lo voy a tener un poquito Ahí Un poquito Ahí Lo voy a poner Lo voy a sacar Para que cojan un poquito el sabor El tomate que escandaloso, eh ¿Verdad? Ahí está Ahí un poquito Cogiendo el sabor Ahora Cuando lo vaya a poner en el plato Lo enseño Bueno Pues ya está Lo he tenido un poquito al fuego Que si no se me van a pegar Que si no se me van a pegar Ya se me estaban pegando un poquito, eh Míralo Pues ahora Pues ahora lo voy a echar En el plato Aquí Mirá Lo voy a apagar Ahí Y ahora aquí En el plato Apagar Y ahora aquí Con un cucharón ¿Eh? Mirá Mirá que cosa más rica Con atún, eh Con atún ¿Eh? Mirá que cosa Bueno Bueno, si hay algún italiano Que me vean Que me vean Pues se llame estos macarrones Y no hace falta Tampoco que sea un italiano, eh No hace falta Que sea un italiano, eh Ay Mirá, mirá Que cosa más rica, eh Esto con 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 atún natural También se puede hacer, eh Hoy lo he hecho yo así Porque a mi hija Le encanta así ¿Eh? Y si se come ese plato Se lo come Se lo come Que acaba de venir del trabajo Y se lo come La pobre Y ahora le vamos a echar Aquí un poquito de perejil ¿De acuerdo? Ahora Mirá 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 que plato Olé Olé Y olé Ahí estamos Hasta luego